Creo que ha tenido un muy buen inicio. La ventaja de haber tenido un acuerdo político como marco de las tareas de la Convención Constituyente ha facilitado su instalación, ha facilitado que se eligieran normalmente autoridades y la sesión inaugural no tuviese ningún tipo de inconveniente. Y ahora se está trabajando activamente en el reglamento de la Convención. Allí seguramente va a haber un debate importante sobre la inclusión en el reglamento del artículo 5 de la ley, es decir, de la posibilidad de la votación en bloque de las cláusulas del núcleo de coincidencias. Pero estimamos que la Convención se va a desarrollar normalmente, pese a los graves problemas políticos que muchas veces va a tener que ir afrontando. Bueno, uno de esos problemas es la oposición de partidos como el Frente Grande, los partidos provinciales fundamentalmente, a lo que dieron a llamar el paquete cerrado del pacto. Desde los que firmaron ese pacto todavía se sigue calificando como de irreductible, que no se va a abrir ese paquete. ¿Es así? Así es. Hay un compromiso muy firme entre el justicialismo y el radicalismo de no abrir el paquete y por lo tanto de la votación en bloque de todas sus cláusulas. Eso no significa que en una comisión de núcleo precisamente no se discuta ampliamente las diversas cláusulas, puede haber cuestiones de redacción en donde deban precisarse aspectos de lo que fue la redacción que en su momento se le dio al acuerdo, pero esto es una tarea normal que creo que se va a desarrollar sin mayores dificultades.